buenas noches me tocó apurarle a la escoba y montar en aspiradora la bruja que usa escoba está obsoleta hola a todos y allí con la otra bruja en la de toledo españa ha demorado ha demorado no es la de toledo españa la demorada de medellín está ahora en una conferencia y estamos como cuatro o cinco también norma mils buenas noches la cámara buenas tardes y noche por donde está ramiro buenas noches a todos a ver pásenme la voy a decir a carlos que me pase lo de los los de los cursos tenemos el curso de medellín que es la próxima semana creo no si la próxima semana curso presencial en medellín ya que tengo que tenerlo para leerlo después anna maría qué brazos tan largos tiene porque por colocar la cámara que se había caído hay brujería y pues no te digo que no si anna maría está en toledo ya del 10 al 13 de noviembre ya está y lo de ramiro 14 y 15 de octubre está bien y ok listo entonces vámonos conectando porque faltan dos minutos ya llegó rosa también está josé marchan polémico ya llegaría a donde a su destino iba caminando cuando ya entró a la sala también federico la rosa ya no digo ya llegó porque ramiro me dice que a todos hola hola cómo están buenas tardes a todos hola federico cómo estás voy poniendo a grabar estoy apurado sentí que se me hacía tarde y para qué le digo que no sí 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 se nota que has estado viendo al chao a un tío me puedes llamar cuando puedas ya llegó también pepe el brujo mayor el brujo segundo mayor porque el primero de alemania ya tenemos varios brujitos por acá ahora sí muy buenas tardes son exactamente las 3 de la tarde en este lado del mundo soy Gloria Cocío estoy en Lima, Perú y el día de hoy vamos a tocar un tema a raíz de que el fin de semana no, pues la semana pasada hace pocos días tuvimos la celebración por el día de las brujas entonces será más o menos un tipo de motivación para hoy día tratar ese tema hoy día tratamos sobre las brujas y bueno, siempre las mujeres tan encantadoras creo que nos dicen las brujitas, ¿no? porque nos embrujamos a ustedes nos dicen las brujas, nos dicen los diablos, nos dicen todo pero qué importa, igual nos queremos adelante maestro bueno, como ya tú has iniciado es un tema que es más cultural que otra cosa desde la antigüedad el hombre tratando de encontrar respuesta a los fenómenos de la naturaleza ha creado ritos, ceremonias de agradecimiento o de pedir perdón a la naturaleza y generalmente se ha encargado una mujer de hacerlo porque así como se trata de la madre naturaleza la madre tierra la que procrea pues era la mujer más indicada que el hombre para iniciar y hacer esos ritos ceremonias que van acordes con la parte cultural tenían esta ceremonia los romanos, los griegos los egipcios y con el tiempo por ignorancia de los orígenes se fue desvirtuando bueno, yo pronuncio como quiera se fue desvirtuando y se le fue dando cierto matiz en algunos sitios de maldad la bruja la que hace daño la que hace hechizos la que conjura la que transmite a petición de otros la enfermedad tiene que ser a petición de otros porque sería una bruja muy especial que conociera a toda la gente y a toda la gente decidiera hacerle mal no, generalmente es por encargo pero en realidad eso no es así porque nadie tiene semejante poder de dañar el destino de otros es posible como el doctor Ramiro lo puede explicar que con nuestra energía mental con nuestros pensamientos con nuestra actitud y con nuestra intención podamos de alguna manera influir en nuestro entorno como estando yo bañándome en una alberca o piscina y veo una pequeña pelotica de plástico flotando no sé por qué me está trabando la lengua hoy debe ser un hechizo de brujería que me están haciendo por ahí al otro extremo del alberca o piscina llevo una pequeña pelotica de ping-pong y yo me propongo jugar con esa pelotica desde acá a 50 metros de distancia ¿y cómo lo hago? la voy a hacer mover empiezo a hacer olas con mi mano aquí alrededor mío y esas olas esos pequeños remolinos se van desplazando en la superficie del líquido hasta que por fin la pelotica de ping-pong empieza a subir y bajar yo lo causé pero ¿hasta qué punto puedo actuar sobre esa pelotica? depende de la profundidad de la que esté si está en la superficie y es liviana como la que acabo de mencionar sí, el efecto es muy notorio pero si está en la profundidad y tiene cierta masa se me dificulta pues bien ya el doctor Ramiro lo explicará mejor uno podrá actuar en la mente de ciertas personas que están predispuestas para creer en la brujería en los hechizos es que me hicieron mal de ojo es que me están causando mala suerte estas personas son propensas a dejarse mover como la pelotica de ping-pong pero cedo el turno al resto de colegas para que empecemos el tema de la brujería hechizos y demás cuestiones relacionadas con eso a ver Pepe buenas tardes Ramiro quien toma la palabra muy buenas tardes suelto así creen en la brujería creen que existe en la brujería a ver quien se anima ok Pepe bueno buenas tardes long time no see el maestro y Ramiro mucho gusto hacía rato no lo veía hay Freya José Tocayo lástima que no pude manejar hasta Peterson bueno yo no creía en brujería aunque mi abuela siempre decía mira la señora que tiene la tienda en la esquina es bruja porque hace dos noches se le apareció por la noche a mi marido convertida en una puerca en un marrano entonces mi marido arrancó una varita de totumo que es la efectiva para las brujas y le dio en la pata y vamos a la casa y fuimos a la casa y dice fíjate tiene las marcas en la pierna donde le pegó a la puerca la señora entonces yo tenía 11 12 años pues yo estaba convencido de que era verdad entonces mi abuela leía el café y me decía no sea tímido esos muchachos que le hacen bullying en el colegio les voy a enseñar la oración de las tres marías de las tres cruces me las ponía en la mano y cuando yo llegaba al colegio eso me tenía miedo o sea que me llenaba el instinto grande entonces yo creía esa brujería después dejé de creer pero después de ver muchas terapias sí me entiendo que hay brujería pero la brujería se hace no como el poder maléfico que la gente dice porque normalmente la brujería se la hacen a la persona que va a solicitar la brujería porque es la persona que siempre cuando en mi terapia yo encuentro que siempre que hay un problema grande es porque la persona ha ido a buscar brujería a algún sitio entonces obviamente los espíritus que están alrededor dicen a esta le gusta eso me voy con ella y se vienen con ella y hay veces que yo trabajo como ustedes saben con espíritus los espíritus cuando es una persona que ha estado buscando brujería no me ayudan me dejan solo con ella y toca volverse psicólogo psicólogo naturista porque con los espíritus no puedo ayudarla pero si existe pero es largo de comentar pero si tengo muchos casos en que ha habido brujería y hay uno absolutamente terrible y una señora de Argentina está en mis videos una de las razones que que los espíritus han dicho que porque Dios permite esto y dice bueno es parte del libre albedrío cuando tú haces una deuda la causa de la ley de causa y efecto entonces esos espíritus que andan vagando por ahí todavía en el plano inferior son usados por el universo para ayudar a balancear las cargas de los que están debiendo deudas historia larga pero eso es lo único que yo sé como mencionaste a tu abuelo yo mencioné el mío mi abuelo decía que hay brujas las alas hay pero no se debe creer en ellas pero hay gente que es embrujada y no sabe que ha sido embrujada yo conozco dos casos de personas que han los médicos han buscado después lo encontraron y se adelgazaron se adelgazaron hasta la muerte ¿no? entonces las personas nunca lo supieron si ha habido algunos que luego han encontrado cositas que le ponen ropa esas cosas ¿no? sí pero según lo que acabas de decir y que vale decir que todo lo que los médicos no hayan encontrado la causa es una bruja o es acción de brujería tampoco es así simplemente los médicos no descubrieron porque estas personas estaban secando 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 hasta que se secaron bueno así como decir el bueno que esté en las manos de Dios es decir pues fue brujería porque no no encontraron solución como nosotros podríamos decir que es algún espíritu ¿verdad? exacto si a veces utilizamos comodines para poner en aquello que no podemos entender y explicar entonces ponemos el comodín Dios ponemos el comodín naturaleza ponemos el comodín mal de ojo como los médicos ponen virus estrés aunque ya el estrés se está reemplazando por el E5 ok José Marchand abre tu micrófono por favor buenas tardes buenas tardes mi nombre es José Marchand soy de Tepic pero actualmente estoy en Texas ¿me escuchan? bueno actualmente estoy en Arlington Texas hace unos días estuve por ahí muy cerca de Pepe Vergara por desgracia alguien hizo brujería y pues no fue no fue posible ¿verdad Pepe? sí entonces bueno pues hablando de este tema tan interesante y controversial por supuesto yo quiero dar mi mi punto de vista al respecto hace muchos años hace muchos años a alguien se le ocurrió disquecerle brujería a mi mamá y yo creo que esa bruja era era una bruja universitaria ¿por qué? porque fue muy efectiva le pudrió toda su piel mi papá ya quería llevarla a enterrar pensando que estaba muerta pero no efectivamente le hicieron un mal y ustedes podrán decir que esto es no sé mentira pero si existe el bien yo supongo que también existe el mal al igual que el abuelo de Aurelio mi abuela Feli decía que no era bueno creer pero de que las hay las hay entonces pues sí mi madre duró aproximadamente dos meses donde la piel se le empezó a caer de la cintura hacia abajo pero por ahí alguien le comentó que cerca del pueblo donde vivíamos vivía un señor de nombre Antonio Bernal que era pariente de mi abuela y mi papá la llevó increíble en menos de dos semanas mi mamá estaba total y completamente sana pero insisto no es bueno creer pero de que las hay las hay gracias claro pero pueden ser las energías yo también compartí en un programa que un sobrino mío de seis meses estuvo internado le hicieron de todo y no le encontraba y el mismo médico del hospital le dijo a mi hermana llévatelo a Ica Ica es una es un una parte que está hacia el sur de Lima y que se supone que ahí hay chamanerías y esas cosas llévatelo allá para que vean parece que le han hecho brujería es lo que dijo el médico y mi hermana se lo llegó y estuvo como un mes creo que se quedó ahí le hicieron todo la vida y por haber y mi sobrino se sanó la bruja lo que le dijo fue de que a mi hermana le habían hecho el daño pero que le había caído al niño esa fue la filosofía o sea yo tampoco creo abiertamente pero veo cositas que pues no sé qué cosa sea hay algo de todas maneras que me imagino yo van sobre la energía porque la energía sí puede tener interferencias entonces quizás esas cosas que ellos hagan vaya sobre energía como es los restos por ejemplo cuando uno está en alguna cosa y uno pide oración a todos y todos oran y creo siento se da que que las cosas mejoran entonces algo parecido pudiera darse en las malas artes que pueden tener por ahí las brujas o los brujos hablemos brujas y brujas porque no solamente las mujeres hacemos brujería adelante ¿quién estaba antes Ramiro o Laura? perdón Laura Laura perdón este Gloria yo antier me topé con una bruja muy fuerte no pude negociar con ella y bueno pues mi ser luz se presentó y me dijo que había que encerrarla en una cápsula y así lo hice hace esto tres días no pude negociar ella dice que va a matarla que va por ella y punto pero yo la encerré por ahí en un globo gracias ok Laura abre ahí estás ya hola a todos mi nombre es Laura Mitre alumna de Aurelio Mejía colega de muchos de ustedes aquí presentes vivo en la ciudad de Los Ángeles y soy hipnotista también de método Aurelio Mejía y otras más bueno mi opinión sobre esto de la brujería es todo basado en perspectiva brujería magia magia negra magia blanca todo es depende de la perspectiva que le pongamos si nos ponemos a definir la el significado de la palabra bruja viene según se dice de los celtas y en catalán se pronuncia bruja la definición que le dan es de mujer sabia los nativos mexicanos conocidos como aztecas en el idioma náhuatl tienen la misma definición persona sabia y generalmente como los describen es como gente que sabe sabia en el sentido de saber manipular ciertas energías y que hierbas usar para poder sanar o perjudicar a la gente inicialmente pues todo era basado en sanación se dice que eso de la brujería se hereda especialmente de mujer a mujer es trascendental bueno mi opinión es que una vez más de acuerdo a la perspectiva que le demos es puede ser algo bueno puede ser algo malo muchas personas que me conocen y saben que hago hipnosis me pueden clasificar como bruja lo cual yo contesto a mucha porque si lo que yo hago es ayudar a las personas a conectarse con su alma su yo superior o quien sea esa energía que todavía no hemos podido identificar a ciencia cierta que satisfaga a la mayoría de las personas es cierto que existe se crea en lo que se crea porque la gente llega a sanar y bueno yo soy una un testimonio de eso de que hay gente que son brujas sin saberlo yo pienso que también lo hay yo tengo un familiar les voy a platicar que casi siempre que convivo con ellos con ella en especial me dice es que me preocupa que te enfermes digo no te preocupes porque yo nunca me enfermo y si me enfermo no me dura más de 10 minutos pero siempre que vamos a algún lugar y me dice eso me enfermo de algo veo que dice algo de alguien y le pasa a esa persona y bueno ella no cree nada de esta filosofía nada es un médico entonces yo pienso hay personas que tienen mucha fuerza de voluntad o una fuerza de voluntad tan grande y la creen tan fuertemente que pueden beneficiar o perjudicar a otras personas cuando nuestros campos energéticos o magnéticos están debilitados y nos puede afectar en eso sí creo en la manipulación de energías de diferentes modos porque nada más es creencia ciega lo veo en mi filosofía en mi práctica todos los días y bueno así se afecta hablándolo en el idioma de Ramiro en física cuántica es este cuando un protón interactúa con el otro se afectan de por vida es esto claro y lo que hace tu prima quizás tú te sugestionas por eso es de que porque también ya sabes que la sugestión tiene poder sí porque no necesariamente brujería pero también como el país de la maravilla es lo que yo digo se realiza eso la manifestación le pones el título que quieras ok doctor Ramiro ¿qué pasó? bajo la mano a ver buenas noches ¿me escuchan? sí bueno para todos aquellos que creen en la brujería les voy a dar una buena y una mala noticia la buena es que la brujería existe hoy día es se comienza a catalogar como una ciencia hay una universidad en Texas y otra universidad en Inglaterra que ofrecen una maestría en brujería para aquellos interesados en el tema de la magia negra de la brujería y de todos estos de todas estas ciencias ocultas hay ya posgrados establecidos y ya digo en Inglaterra no sé si estoy mal es en la universidad Exester de Reino Unido y en Texas es la universidad del norte de Texas donde está la donde está la especialidad hay más universidades que ya tienen esta especialidad y la brujería ha existido por supuesto que sí como decía el maestro Aurelio cuando hablamos de energía vivimos en un universo de polaridades separadas por lo tanto hay dos tipos de energía y esos dos tipos de energía influyen en la vida de los seres humanos o en la vida del universo como tal no solo en los seres humanos sino hasta en la vida de los objetos la duración de los objetos también depende del tipo de energía que poseen o que reciben entonces la brujería existe es una ciencia ha sido una ciencia ha sido castigada por el misticismo y muchas otras cosas más comenzó como un hábito se convirtió en una creencia luego se desarrolló un paradigma y hoy día ya se cataloga como una ciencia que se puede estudiar así que todos aquellos que quieran introducirse en ese mundo existe esa brujería ¿cómo funciona la brujería? la brujería funciona lo que decía ahora Laura a través de Laura y Gloria a través de la sugestión de la creencia para que la energía negativa influya sobre un objeto simplemente tú tienes que creer entonces la mente domina la materia la mente transforma y la mente genera resultados en el mundo de los resultados por lo tanto cualquier energía negativa que tú lances sobre una planta sobre un animal sobre una persona le afecta hace una afección yo hago en mi taller en el taller que hacemos sobre ver la vida con otros ojos hacemos un ejercicio un pequeño ejercicio con una planta por ejemplo que consiste en ver esa planta y enviarle toda la energía negativa escribir en un papel ponerle debajo de la maceta ese papel con esa energía negativa con esas situaciones catastróficas y la planta a pesar de que se le den los cuidados que la planta merece la planta comienza a perder vida comienza a perder brillo comienza hasta marchitarse en ese momento en que tú ves la planta que ya está en un estado de declive de deterioro tú coges y reviertes la energía reviertes la energía y te das cuenta que a un par de días semanas esa planta vuelve a recobrar esa vitalidad así que la energía si manejas la brujería desde el punto de vista de la energía de los polos positivos y polo negativo o de las polaridades separadas sí que existe y ha existido siempre hay libros casi que hay más libros sobre ese tema que sobre literatura en muchas universidades europeas encuentras muchísimos muchísimos libros sobre temas de brujería historias de brujas y cultura popular que se ha desarrollado y se ha extendido a lo largo de la existencia del hombre entonces pues existe como tal ahora ya es y comienza a ser una ciencia va en un futuro a ser una ciencia arreglada al parecer cuando ya hay universidades que lo están haciendo pues ya se visualiza que es una ciencia arreglada y funciona ¿cómo funciona? a través de la creencia que se ha establecido y la mente de tanto de la bruja o del brujo y de la víctima o las seres que están afectados por el hechizo a través de su creencia si tú crees en una bruja si tú crees en energías negativas claro que esa energía va a entrar en ti y va a hacer algunos estragos por supuesto entonces hay muchas muchas culturas sobre todo en en latinoamérica donde se cree ciegamente en esto y y tiene valor y tiene poder ¿para qué personas no tiene poder la brujería? para aquellos que no creemos o no le damos ese valor o aquellos que no le permitimos o no nos permitimos sugestionarnos por este tipo de energías entonces ahí te ahí te proteges generas un escudo generas una frecuencia alta y energía de baja frecuencia o energía del polo negativo no viene a afectar tu tu parte física tu cuerpo físico y tampoco pues tu parte energética espiritual ¿no? ahí se habla mucho de a nivel de los que menos creen en brujas pero hacen exorcismos por ejemplo la iglesia ¿no? ahí cada vez salen más series en Netflix ahora acaba de salir una donde donde se habla sobre este tipo de exorcismos y demás que la iglesia hace que se supone que ellos no creen o no se creen en dicha ciencia pero ellos entonces son los maestros del exorcismo entonces si son los maestros del exorcismo y lo han estudiado y lo manejan es porque existe ¿no? al menos en la creencia y si tú le das vida a esa creencia pues esa creencia se convierte en una ciencia como lo vemos podéis buscar supongo que en YouTube encontraréis qué universidades y qué y cuál es el pénsul que ofrecen estas universidades es para formar a personas en estos temas bueno más nos pueda claro si vamos a hablar de las creencias entonces también hay quienes creen que nosotros los que hacemos hipnosis también somos brujos así como dice José ¿no? pero bueno acá también hace mucho muchos años en el altiplano hay maestros chamanes y que tú puedes ir a llevar el curso hay gente en Bolivia acá en el interior en el Cusco en Puno en todas esas zonas hay maestros chamanes que te enseñan yo tengo compañeros que incluso hay chivnosis y PNL y toda la cosa colega que se han ido a llevar cursos de los chamanes que acá también lo ponemos el título a los chamanes de brujos ¿no? bueno qué buena noticia que ya se esté haciendo en universidad me imagino que podrá ser algo más avalado ¿no? pero si se establece como ciencia se establece como ciencia y a partir de ahí pues ya cada quien que entre a ver de qué polaridad está ¿no? y cuál es la frecuencia en la que te pones para que te afecte o no esa creencia o esos hechizos comillas que pues hacen este tipo de profesionales o expertos en magia y ocultismo ¿no? bueno si hablamos de baja frecuencia hasta los piojos se nos pegan ¿no? sí así que PT Vergara adelante bueno me quedé esperando la mala noticia de parte de Ramiro pero en general bueno yo veía el título de la presentación por eso vine hoy dice brujas mitos y leyendas y tengo algo que comentar que no necesariamente tiene que ver con brujería sí más con con Ramiro porque Ramiro yo creo que le está poniendo la seriedad científica a las creencias que teníamos y que hemos tenido yo tuve la la suerte de hacer el curso que primero él dictó en ver con los ojos con Johanna y aunque yo no vi con las vendas puestas no veía nada sí hice los ejercicios y descubrí que que podía percibir un poquito más allá de lo que normalmente percibo y a los como al mes o al mes y medio yo fui a Europa y me pasó algo muy muy importante yo tal vez lo he contado antes pero yo estuve con mi esposa y llegó mi hermana de Suecia a visitarnos a París íbamos caminando y en la tarde yo le había dicho el día anterior yo le había dicho a unos amigos ve por qué no vamos a tal parte ahí es por la playa a la orilla del río que está muy bonito que ahí hay ciertas cosas y mi mujer me dijo ¿cuál río? si nosotros no hemos ido a ninguna parte dije claro que sí estuvimos allí había dos personas besándose te acuerdas que había un tipo con una bicicleta que se nos arrolla mi mujer dijo no nosotros estuvimos en tal parte y en tal parte tal vez lo soñaste y dije bueno tal vez lo soñé al día siguiente cuando vino mi hermana de Suecia empezamos a mostrarle los puentes de París y cuando nos tomábamos una foto yo miré abajo y era exactamente lo que yo había visto y salí corriendo y bajamos y era exactamente como yo lo había visto o como lo tenía en la mente y le decía mira aquí estoy solamente falta el de la bicicleta y termino de decir eso y pasó el tipo en la bicicleta casi nos arrolla entonces yo yo llamé yo estaba en Barcelona y llamé a Ramiro y le dije Ramiro me pasó esto y me dice no, no te sorprendas te va a seguir pasando y así que anótalo bueno a partir de hace años ya eso fue para mi cumpleaños en marzo del 2022 a partir de ahí he tenido muchas otras cosas y yo pues culpo a Ramiro porque he tenido sueños como dices tú lúdricos o sueños vívidos 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 esos sueños que recuerdo perfectamente absolutamente cada mínimo detalle comparado con lo que yo he estudiado sobre Edgar Cayce he descubierto que recuerdo cuatro vidas pasadas y que lo que antes yo tenía como una cosa que había aprendido por ahí ya lo hablo con propiedad y una de las vidas que tuve fue en el año 1500 algo y fui mujer y fui en en el país de los vientos en Niederland ¿cómo se llama? donde hacen los molinos eso bueno allí allí estuve y fui bruja y me ahorcaron me quemaron también entonces Irlanda Holanda perdón en Holanda en Holanda porque recuerdo el gorro que usaba era un gorro blanco recuerdo una vida en el año 1100 que nací en París tal vez por eso me gusta ir a París mucho y me mandaron yo era católico y era parte de la cruzada y mataron en Jerusalén y morí en Jerusalén peleando allá defendiendo la cruz y en el 1300 era monje franciscano y vivía en España cuando la plaga morí con la plaga y bueno lo de la mujer y la vida anterior a esta que no la menciono porque está muy directamente relacionada con la vida que llevo ahora pero pero es claro y he pedido porque me han mostrado solamente en las que en las que hago el papel en el monje franciscano yo era enfermero y curaba a la gente en la mujer curaba esto y en esta vida pues ahora estoy en esto del negocio que aprendí de don Aurelio que era de sanar almas entonces creo que la clase que tomé con Ramiro ayudó a despertar un poquito ese ese velo que tenía con la energía y puedo ya observar cosas ya estoy en un punto en que cuando me llega una persona para la terapia ya hasta sé lo que tiene sin necesidad de caer en la en la hipnosis ya estoy pensando bueno esta persona tiene esto y va a pasar y así es de todas maneras le quería mencionar eso porque Ramiro está aquí y yo esperaba la mala noticia de la brujería y veo que no hay ninguna si se trata de el curso de Ramiro potenció tus aptudes si si creo genial verdad doctor Ramiro no digo lo malo si que hay una mala noticia que que va comienza a volver a ser perseguida comienza a volver a ser perseguida pues estas estas prácticas o estas lides en ya en algunas en algunos entornos comenzará y volverá a ser perseguida es la mala noticia nos volverán a quemar Pepe mientras alguien pone el tema que continúe lo de la brujería por lo menos formense una idea de lo que es la energía un cierto tipo de energía muevan sus manos así sin tocarlas rápido y luego cada uno saque conclusiones que siente entre las manos y a medida que están así y si sienten algo ya le pueden ir mermando velocidad y ya sientan la experiencia rápido alcen la mano quienes percibieron algo a mí se me comenzaron a calentar las las palmas rápido y ya luego cuando empiecen a sentir ya lo pueden mermar la velocidad un poquito Ramiro no necesita hacer eso porque él sí percibe puedes trabajar puedes trabajar con las energías por ejemplo esto con los niños se da muy fácilmente por ejemplo coges hablas con un niño y le dices hace este ejercicio o frota las manos y luego comienza a separarlas comienza a separarlas y ellos sienten y pueden materializar pueden casi que llevarla a un estado atómico esa energía entonces la pueden sentir pueden sentir el calor pueden sentir que se va poniendo mucho más densa mucho más densa y ellos tienen más facilidad por su pureza por no haber entrado en el triángulo de las bermudas y haber perdido los dones del origen entonces tienen esa capacidad entonces hay que hay que buscar hay que buscar desarrollar todas esas capacidades que tenemos hay que trabajarlas y bueno ya les digo afortunadamente ahora parece ser que el título de bruja va a ser válido al menos por un tiempo así que a trabajar investigar a todos aquellos que les gusta el mundo de las energías porque cualquier cosa que porque porque se llamaba brujería no porque se llamaba la brujería el curandero aquel que curaba con con medicamentos con plantas pero que también asesinaban porque asesinaban con arsénico por ejemplo con lo que sacaban de las semillas de la manzana que no no lo recuerdo no sé si es arsénico si alguien me me da el dato todo eso utilizaban el ordano también y todo los llamaban brujos por eso también pero era ciencia era pura alquimia todo esto se basaba en la alquimia y tenía la posibilidad de curar mucha gente va al brujo mucha gente va al brujo del pueblo de la esquina y les dan lo que ellos suelen dar sus cataplasmas y sus historias para curar y la gente por su gestión se cura y si por su gestión se cura alguien pues genial me parece eso estupendo que suceda lo interesante es mantenerlo digamos en un estatus de de alta frecuencia para no hacer daño a los otros seres humanos que es la contraparte que que se se destila dentro de esta práctica si utilizamos la energía para el bien funciona de maravilla si utilizamos la energía para el mal mira lo que sucedió con maría curí y la cuestión de la bomba atómica la cuestión de lochima es una energía maravillosa estupenda que finalmente fue usada para algo que acabó con mucha gente y con naturaleza y demás entonces la energía existe la energía la podemos trabajar la podemos dominar la podemos conocer y podemos ponernos en un equilibrio en un de alta frecuencia entonces mi recomendación es esa que se puede trabajar la energía que con la energía podemos hacer muchísimas cosas pero siempre con la gran responsabilidad de utilizarla en alta frecuencia para el beneficio del universo ok Ana María Ramírez abre tu micrófono y preséntate por favor hola buenas noches a todos o buenos días a ver yo quiero decir que estamos enfocando a la palabra brujería al oscuro y no yo pienso que la brujería tanto es oscuridad como claridad y de hecho todos los que trabajamos con las energías los que lo ven desde fuera nos consideran como has dicho antes Gloria brujos porque tú una persona normal y racional que te ve voy a poner un ejemplo a otra persona hacer una terapia de reiki que te pone las manos ya te está calificando de brujo porque eso no es normal al ojo de la persona racional entonces para mí es brujería blanca y os quiero contar una experiencia que me pasó a mí yo soy biomagnetista y hay veces que me vienen a casa personas para que yo les haga terapia y un día tenía que recibir a una señora que le iba a hacer la terapia por la tarde y me dice puede acompañarme una amiga mía y le dije no hay problema que venga tu amiga yo no las conocía de nada era la primera vez que venían a casa me pongo a hacer la terapia y me dice la amiga de la persona a la que yo le hago la terapia yo tenía que venir hoy a a tu casa y conocerte porque porque yo te conozco a ti de otra vida y vivíamos en un poblado tú eras bruja hacías pócimas ungüentos con las plantas y yo era tu vecina y y convivíamos y y el venir hoy a tu casa era porque te lo tenía que decir entonces para mí eso fue porque yo me quedé con los ojos que se me salían de las órbitas digo ¿qué me está diciendo esta mujer? pero yo en el fondo también en un sueño lúcido como ha dicho antes Pepe me vi me vi haciendo esas pócimas y me vi quemada en la hoguera también o sea que yo también en otra vida he tenido que ser bruja pero no me considero mala porque el utilizar las plantas y el utilizar todos esos ungüentos era para sanar y para ayudar entonces me considero una brujita buena y con respecto a lo de la sugestión ¿cómo se puede sugestionar a un bebé que no tiene esa sugestión y lo ves que enferman de mal de ojo y lo llevas a la persona que le da las oraciones y ese bebé mejora y ese bebé no está sugestionado entonces te lo explico la sugestión de los bebés se transmite a través de los campos mórficos a partir de la interpretación del adulto entonces a través del campo mórfico así como la teoría del mono 100 que hemos repetido tantas veces aquí llega a finalmente a quien le corresponde a nivel energético la energía no entiende de idiomas ni de edad ni de edad cronológica ni de edad mental entonces también por ahí funciona ese tipo de situación y lo que no puede explicar el método científico lo que se sale de nosotros quienes trabajamos con el método científico pues por supuesto que es brujería porque como no lo puede explicar el método científico por lo tanto son cosas que no entran dentro de la paramétrica de la cual hemos establecido dentro del triángulo de las bermudas y la dictadura del hemisferio izquierdo pero si vamos a hablar de creencias también diríamos que la resurrección de Jesucristo puede ser brujería perdón y la energía parece que tampoco come cuento de las creencias Pepe Vergara sí bueno yo quería como siempre Ramiro habló de María Curi y no sé qué pasó pero yo sé mucho de de en la universidad de John Hopkins en el hospital de los Estados Unidos era donde primero se trató el cáncer y la señora María Curi traía el radio ese elemento radioactivo en los bolsillos y la manera como se curaba el cáncer era se rajaba la persona se le metía el pedazo de radio se cosía y a los dos meses vuelva se abría otra vez y se sacaba y a ver si el radio ya había matado o eliminado el quiste y si no pues se moría y así fue como empezó todo entonces María Curi murió precisamente de cáncer causado por la radiación de ese radio que ella llevaba y me imagino cuántos no habrán muerto en el avión donde ella venía y iba o sea que al principio la ciencia pues pasa por etapas terribles yo a pesar de que sigo a Ramiro y le sigo su corriente yo yo estoy esperando que algún día su su análisis respalde lo que yo realmente creo que en términos de energía creo que hay energía pero yo creo que hay hay multi universos donde y uno de los multi universos donde nosotros vamos es cuando morimos morimos y nos despejamos de este cuerpo y el espíritu va a ese multiverso y queda aquí mismo están al lado nuestro es como estar al lado al lado nuestro y ahí hablamos entonces muchas de las cosas que las personas traen es porque existe una ley de causa y efecto alguien me decía no que Dios no puede ser tan malo que los niños que vienen enfermos bueno esos niños antes fueron unos 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 matarifes fueron gente que hicieron muchísimas maldades y que vienen a cumplir un proceso de crecimiento tengo una 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 terapia que hice a una muchacha de Perú precisamente tuve que hacer dos terapias porque una no fue suficiente aunque fue suficiente para ella estar feliz y volver a llamarme descubrí que era en el año 900 era un soldado que quería vengarse tanto vivió 900 años en el mundo astral en el bajo astral finalmente reencarnó como una niña en Chicago donde la mamá vendía droga era hija de puertorriqueños que pasó con ella que a los 10 años llegaron los que compraban droga mataron a la mamá y la mataron a ella y después al poco tiempo nació en Uruguay una familia rica joven y resulta que murió a los 26 años en un tsunami que pasó en en Tailandia por allí en este sitio el hombre en el año 68 todo todo completamente verificado lo ve verificado entonces fíjese ese señor que murió tan matón vivió 800 años en la oscuridad nació y cuando le pregunté por qué ha venido a vivir tan corta esa vida de 10 años me dice que porque aprender a valorar la vida en esa vida de niña quería estudiar quería vivir en los 900 años que pasó aprendió que era malo lo que hizo después nació nació rica hermosa bonita pero no supo utilizar el dinero lo malgastó trató mal a la gente y murió en un tsunami finalmente en esta vida en Perú que fue violada fue drogadicta fue de todo hasta que llegó a la terapia ahora vive feliz con el marido pero se puede hacer un seguimiento y así como es he hecho varios y es completamente lo que yo creo es completamente válido para mí porque así sí funciona bueno ese era el comentario de que las energías existen porque el mundo no lo podemos ver todos tenemos un campo limitado de visión si queremos probarlo todo con la ciencia no vamos a poder porque ni con la vista podemos ver los rayos X no podemos ver los rayos ultravioletas ni los rayos infrarrojos tenemos que utilizar equipo para ver los rayos infrarrojos de noche tenemos que usar aparatos con rayos X afortunadamente las camaritas que usamos ahora con el teléfono están siendo tan buenas que están siendo capaces de capturar cosas que el ojo no puede capturar pero eso se los dejo para que otro tema ok referente a lo de los niños ya lo también lo compartí en alguna oportunidad un profesor de metafísica yo le pregunté porque él hablaba de que el cáncer y que la energía y por acá entonces yo le dije y entonces como explicas los niños que nacen con cáncer que tienen que morir pronto yo también refuté eso y mi profesor me respondió bueno en otras palabras pero yo las pongo de una manera doméstica me dijo mira me dijo el universo tiene un balance de energías y resulta de que alguien se va sin haber cancelado digamos así o completado algo por pagar al universo entonces el mismo universo envía al niño este que va a morir luego como para completar digamos así lo que el otro se fue debiendo yo lo estoy hablando en mis palabras pero es lo que mi profesor de metafísica me dijo que ese niño venía a cubrir un poco lo que está diciendo Pepe viene a cubrir lo que la otra persona se fue sin sin terminar de cancelar pero hay que aclarar que no se trata de que el niño está pagando la deuda de otra persona es el mismo espíritu con cuerpo diferente porque no tendría lógica no tendría ley de justicia que otro tenga que pagar por los pecados de Ani y Eva no es que la humanidad toda está así por el pecado original esa fue la explicación que me dieron a mí en la clase de religión católica no todos sufrimos porque Ani y Eva cometieron un pecado tan grave tan grave que lo tiene que pagar toda la descendencia eso no me pasa justo si eso es así yo me salgo de la religión católica genial genial o sea es exacto es la misma energía que se viene para completar ok Laura Mitre abre tu micrófono por favor si yo quiero aportar también un poquito más referente a por qué los niños se enferman no recordemos que los niños están todavía especialmente los bebés están muy conectados a la madre entonces la madre especialmente si los alimenta con pecho natural les transmite no solamente alimento también les transmite energía creencias toda esa esa cosa que venimos cargando de ancestros y cultura no porque eso ya se está comprobando cada vez más que en el ADN es un código donde todas las experiencias de los pasados están experimentadas ahí esa es una puede ser eso de que si los padres tienen tanto miedo de una enfermedad o creen en el mal ojo creen que les van a hacer daño se puede transmitir igual el poder de la sugestión y otra es que no necesariamente esa criatura o esa alma puede deber algo muchas veces ellos vienen con enfermedades o con situaciones para enseñarnos a los que estamos cerca de ellos a aprender ciertas tolerancias a aprender a encontrar soluciones soluciones de cómo sanar ciertas cosas en muchos casos donde hay un bebé enfermo como que la gente tiende a responder mucho más que si es un adulto ¿no? entonces gracias a eso se han hecho muchos descubrimientos y bueno ese es otro tema pero por ejemplo cuando los niños han sido robados o accidentes y demás generalmente son los padres los que se convierten en súper activistas para cambiar leyes para hacer cosas de más protección como en el caso del autismo ¿no? aquí en Estados Unidos gracias a que los padres tuvieron esos hijos autistas ahora se conoce de esa enfermedad se puede tratar se puede evitar y demás entonces no solamente es pagar karma son almas que vienen a darnos visiones y a impulsarnos a aprender más sobre otras cosas bueno yo solo compartí lo que me dijo mi maestro de metafísica y lo que tú compartes lo que tú compartes ya no vendría a ser necesariamente los genomas sino vendría a ser la epigenética son conductas aprendidas ¿cierto? exacto Pepe Vergara para terminar sí bueno yo les quiero comentar hablando de niños una señora precisamente de España estaba haciendo una terapia y fuimos interrumpidos por el niño y me dijo no es que mi niño momentico y cada ratico lo interrumpía el niño tenía Down syndrome o el síndrome de Down entonces bueno finalmente el papá vino se calmó se llevó al niño y hicimos la terapia cuando estábamos en la terapia decidí que hablar con el hijo y el hijo habló obviamente normalmente y el hijo pues a través de ella y le pregunté que quién era por qué estaba allí y me dijo que él había sido hijo de ella en una vida anterior donde se lo había robado y ella sufrió mucho por eso y después de esa vida ella se suicidó y estaba muy amarga y no sabía amar entonces le dije y tú qué viniste a hacer dice yo soy un maestro vine a enseñarle a ella a amar a tocar a querer entonces bueno terminamos la terapia y finalmente le dije a ella mira pásame al niño y el niño salió y me dice pepepepe me saludó con su con su idioma todo cambiado pero muy contento entonces el el lo que y le decía yo quiero a tu mamá me dice sí mucho mamá mucho mamá quiero entonces le pregunté a la señora te acuerdas de lo que habló el niño y dice sí pero yo estaba sorprendida cómo hablaba que hablaba muy bien y y me dice no ahora entiendo por qué cuando estamos siempre sentados ese me tira encima y me abraza y me besa y me besa yo siempre lo apartaba pero de ahora en adelante lo voy a abrazar y lo voy a besar porque el el maestro vino fue a enseñarle eso el amor y el amor sin beso y abrazo como dicen en Colombia abrazo sin beso no sabe a nada entonces siempre el beso y el abrazo es importante en el amor eso para decirle que a veces los niños con Down Syndrome son maestros que vienen a enseñar algo y ahí coincido con lo que Gloria dijo listo bonito nuestro tema ¿no? porque nos hemos mezclado bastante pero al final todas las energías son brujerías según la creencia Marisa te dejamos un par de minutitos antes que terminemos si disculpen que no prende la cámara bueno por mis padres que estoy cuidándolos están ellos aquí bueno buenas tardes con todos en verdad lo único que puedo decir laboro con ellos cumpliendo esa misión de amor con los niños con habilidades diferentes ya durante más de 35 años y lo único que yo puedo decir que son ángeles y maestros ángeles porque han venido a ayudarnos a entender a la humanidad en la posición en la cual estamos lo he experimentado en cada niño niños incluso que se van fuera ya de este mundo son seres seres de luz para mí son seres de luz y son ángeles y maestros lejos de poder uno estar apoyándolos acompañándolos en su proceso ellos te enseñan casos ejemplos miles pero como tengo un par de minutitos solamente decir de que ellos siempre siempre nos expresan y yo en todo este proceso lo único que quiero recordar es que ellos siempre han venido a transmitirnos una mayor amplitud en nuestro conocimiento espiritual pero más aún he tenido niños o niños que de verdad ellos han podido comunicarse conmigo aunque ellos estén en coma o inconscientes en todo este proceso acompañarlos para mí ha sido aprender y conectarme conmigo mismo y en este proceso estos niños que son ángeles y maestros sea cual sea la condición en la cual están realmente todos absolutamente todos han venido hacer esa transmisión y bien es cierto hay algunas mamás que dicen que yo sé que estoy pagando un karma etcétera porque mi papá era así y le digo tienes la oportunidad de hacer un cambio con él porque él te está dando la oportunidad esa bendición de conectarte contigo conectarte con tus ancestros y el poder en este tiempo también acompañarlo y hasta el proceso que yo creo he visto muchas cosas en ellos he visto niños que incluso textualmente el día que tuve un tema de salud estaba en un lugar de cuidados intermedios y de pronto yo siento que me está cayendo la cabeza y cuando abro mis ojos veo a los niños que ya se hubieran ido de este mundo yo nunca he visto he visto que estaban aplaudiendo como bailo salto con los niños me transformo y los niños estaban alrededor de mi cama bailando y saltando aplaudiendo dándome ánimo es decir yo por primera vez pude sentir por eso digo que son ángeles y maestros estoy muy agradecida al universo por permitirme estar con ellos por permitirme aprender de ellos y pues y en tratar de ser un mejor ser humano día a día y el conectarme con ellos es es una fuente inagotable de mucho amor a pesar de que haya tantas situaciones que conlleven a los padres momentos muy críticos y muy difíciles que también es parte del proceso de acompañamiento muchas gracias por su escucha gracias gracias los adeptos de la religión wicca del reino unido que es una religión de brujería moderna de adoración a la naturaleza de adoración a los ciclos de la luna y los ciclos de las estaciones los wiccas practican la regla del tres dicen que lo que tú hagas positivo o negativo se devuelve a ti multiplicado por tres bueno estos niños creo que son puro amor debido a que su ego no lo tienen desarrollado como nosotros se producen pura dulzura se quedaron en niños allá nosotros que crecemos con nuestro ego y que nos creemos a ver todo somos los que nos dispersamos por eso que para hacer el curso del doctor Ramiro también tendríamos que volvernos niños para poder aprender correctamente gloria para mi último 30 segundos de comentario perdón los niños entre los 0 y los 2 años están aprendiendo de nosotros mucho nos están mirando nos están viendo entre los 2 y los 9 años aún recuerdan vidas pasadas y a veces cuando son dejados solos ellos hablan con su guía y con sus amigos de otro mundo a los 13 años ya los padres no tienen influencia en los niños porque el espíritu se independiza y viene a ser lo que vino a ser por eso yo siempre le digo a los padres aprovechen los hijos que a los 13 años ya no lo van a influir aprovechenlos ahora y ahí los buscan porque dicen mi hijo ha cambiado no sé qué le ha pasado pero si no que ya los niños de esa edad ya comienzan a crear su personalidad y no dejan avasallarse por los papás Gloria todo lo contrario a partir de los 13 años los niños entran en en las creencias y en todo lo que hemos creado aquí entonces pierden la inocencia pierden esa pierden los poderes del origen esa energía del origen entonces al entrar en nuestras creencias al entrar en nuestros hábitos al entrar a través de ese triángulo de las bermudas y comenzar a pensar en términos de religión ideología y método y ciencia pierden esa habilidad entonces ahí es donde se presenta el gran cambio claro o sea pierden la inocencia digamos así la pureza que nosotros ya lo hemos malogrado con el ego claro pero lo que habla Pepe es que a los 13 años ya uno tiene su propio concepto justamente por desarrollar el ego y ahí viene ese enfrentamiento con el papá con la mamá decirle esto no me gusta y que hacen los papás nos los traen a nosotros para que cambiemos otra vez a sus hijos y acá quienes tenemos que cambiar es a los papás no a los hijos que el papá vaya entendiendo que ya su hijo no va a aceptar ponerse la ropa que él siempre impuso el niño ya comienza a formar su personalidad y va a querer y poner límites aunque ahora creo que eso pasa desde chiquititos no sé que los chiquitos antes se ponían antes nos poníamos lo que los papás nos obligaban ahora los chiquitos exigen a los papás pero bueno se va revolucionando la vida bueno entonces nos vamos despidiéndonos sin antes recordarles que el maestro Aurelio estará acá en Perú dictando un curso todavía el 20 de septiembre del próximo año pero les estoy avisando con casi un año de anticipación para que se vayan comunicando conmigo Gloria Cosío y puedan hacer sus reservaciones pero para los que ya están así ahorita calientitos calientitos en Medellín Colombia del 10 al 13 de este mes que ya vienen a ser la próxima semana tienen el curso intensivo de hipnosis introspectiva presencial con el maestro Aurelio los informes con Miriam González al número más 57 32 34 14 84 62 y para el 14 y 15 no pues si ya pasó no ¿cuándo que tú tienes? Camilo sueños lúcidos y el 14 y 15 de noviembre ah bueno acá lo tengo con 14 y 15 de octubre de noviembre ajá bueno el 14 y 15 de noviembre el maestro Ramiro también tiene su curso ¿cómo se llama Ramiro? bueno despertando en los sueños lúcidos es un curso que vamos a hacer incluido un laboratorio de sueño que se hará pues a las 3 de la madrugada de cada país donde estén los participantes tendrán que levantarse y luego irán a practicar a tener su primera práctica en laboratorio así que estáis invitadísimos de acá de Perú por ejemplo yo me tengo que levantar a las 3 de la madrugada para hacer su curso a las 3 de la madrugada para hacer el laboratorio es con laboratorio incluido no solo es el taller y la información para mí las 8 es teórica sino que a las 3 nos pondremos el despertador estaremos 20 minutos en el ejercicio de elaborar la semilla y de entrar en el proceso y volveréis a dormir y luego ya el día siguiente comentaremos cada quien comentará su experiencia suena brujería pero las 3 de la mañana de Perú no son las 3 de la mañana tuyo claro yo tendré que estar toda la noche conectado noche y día noche y día conectado con los estudiantes por supuesto con las 3 de la mañana de cada estudiante del sábado a la noche así que están invitados y a vivir una experiencia con laboratorio incluido que afortunadamente esta tecnología nos permite hacer el número en el que se comunica con Roxana o el 0034 600 86 38 31 y si no me escriben y ya saben yo les si no con Gloria Ramiro si es lo que yo vengo haciendo cuando el rebote ya saben a mí quienes desean recibir las invitaciones para cada dos domingos que hacemos el café con Aurelio me pueden escribir a mi whatsapp más 51 999 o sea 3 veces 9 88 9412 es más fácil es el 9412 acordarse y nos estamos encontrando a fines de mes ya iremos preparándonos para las fiestas navideñas Aurelio tú no recibes navidad normalmente no pues yo sigo derecho yo no yo ya pasé por esa etapa de los traídos del niño Jesús y todos esos mitos mis nietos sí pero como hace con tus nietos mis nietos sí yo voy donde ellos los acompaño en la navidad y el fin de año pero ya no tengo la misma experiencia que yo tenía cuando era jovencito ok don Aurelio en Medellín todavía sirven las aleas y el chocolate y todo eso no ya no el el si estamos hablando del hogar del niño donde el padre fundador Arturo Donofrio venía de Italia y nos íbamos de madrugada por las calles del centro llevando chocolate pan a esos niños que viven en las calles y proponiéndoles que se fueran a dormir y a vivir en la aldea que teníamos y en el hogar donde les dábamos cama baño y demás no ya desafortunadamente esos programas terminaron con la muerte del fundador del padre Arturo Donofrio un santo ya la filosofía ha cambiado mucho en el hogar del niño pero si hacen cena de noche buena si si hace cena de noche buena pero Pepe se refería posiblemente a eso y tu que celebras la compañía de tus nietos no el fin de año pero no con esa mística que ya no 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 navidad es una cosa navidad también cenamos comemos algo que pero te repito tú que no crees en dios que celebras no yo no celebro nada ya solo comen ni siquiera los años porque la gente celebra dice que cumplió un año más no están equivocados es un año menos un año menos un año menos entonces ya nos falta poquito a quienes si creemos que vienen las fiestas navideñas bueno acá se come el pavo y como somos copiones que en Estados Unidos toman el chocolate caliente porque es invierno nosotros acá sudando en pleno verano también tomamos chocolate caliente pero bueno son creencias entonces amigos nos estamos encontrando en dos próximos que no sé qué día cae y por favor les pido que me manden sugerencias de tema porque hasta ahora el 19 nos encontramos el domingo 19 de noviembre con otro tema que ustedes espero que nos sugiera de acuerdo porque ya no sabemos que más temas si José quisiera proponer un tema que es de actualidad inteligencia artificial me parece muy bien lo tomaremos en cuenta y lo converso con Aurelio y a ver si lo mandamos riesgos y beneficios de tal inteligencia bueno yo creo que ya tiene la venia del doctor Ramiro Montaño de Pepe ¿no? así que Gloria y también otra sugerencia es los que hacemos hipnosis que vamos o somos considerados brujos que hacer ante esa persecución que se avecina que dice el doctor Ramiro ajá bueno a Ramiro hay que pedirle también la solución si nos dicen porque hay gente que habla y nos dicen no yo no porque yo soy cristiano yo soy católica como si uno estuviera haciendo pues este algo negativo yo le digo lo primero que todo es eliminar el miedo que vengan y si hay que morir otra vez se muere no hay que tener miedo porque el miedo es la madre de todas las enfermedades yo por mi parte no los convenzo la verdad yo sí les digo que eso no tiene nada que ver con brujería que no tiene nada que ver con nada de esos rituales y cosas pero no los convenzo si quieren vienen si no pues no porque creo al menos yo de que el que te busca tiene que confiar en ti tiene que confiar en lo que va a recibir para poder hacer la conexión si no estamos perdidos además no podemos meternos con sus creencias son libres de creer lo que ellos quieren así es yo les tengo siempre una respuesta que me encanta porque siempre se quedan callados y los dejo pensando y es que cuando me dicen que las cosas que yo hago que la hipnosis es del diablo simplemente les pregunto por qué son tan religiosos por qué creen en Jesús y me dicen toda la historia de Jesús y les digo mira en mi página esto es lo que dice que es la hipnosis y les recuerdo que cuando Jesús les dijo ellos creen que dice que dijo tu fe te ha sanado es lo que hacemos en la hipnosis de hecho acordémonos que Jesús cuando hace los milagros le decían a los fariseos que si estaba en contubernio con el diablo y les dijo familia de víboras o algo así parecido si ustedes tuvieran la fe del tamaño de una semilla de mostaza le dirían a ese cerro arrójate al mar y lo harían claro por lo tanto yo simplemente los dejo que ellos me describan todas las razones por las que creen tanto en su fe y en su religión y entonces les explico miren si tú lees lo que significa la hipnosis así es entonces yo no tengo tanta paciencia la verdad y sencillamente le digo ve a ver cuando tenga paciencia o cuando quieras no pero si verdad mira si vamos a hablar del título de brujería Jesús tendría que ser titulado uno de ellos porque resucitó muerto porque hizo lo de los peces y lo del mandado un montón de cosas era un gran mago no el brujo si utilizamos el término brujería es lo que puedes decirle a esa gente que viene creyendo diré pues mira lo que hizo y nosotros no hacemos nada de eso porque no creamos nada perdón tengo en una terapia le pregunto siempre la pregunta que aprendí de don Aurelio ¿practicas alguna religión? me dijo no ¿crees en Dios? no entonces entramos a la terapia cuando descubrimos que en una vida pasada no había subido a la luz estaba abajo y le decía yo bueno pide a Dios que te perdone y dice no es que yo no creo en Dios dice no importa dilo entonces dijo bueno Dios mío perdóname y se fue para la luz o sea que creer cuando uno dice creo o no creo no hay que creer yo no creo en Dios yo no creo en Dios yo pienso en Dios yo lo único que pregunto es ¿crees en Dios? me dicen sí o no bueno ¿qué crees? en la naturaleza en la energía entonces ¿qué él elige? en lo que crea y trabajamos en eso si me dice creo en el sol pues trabajamos con el sol ¿no? entonces bueno porque ahí vemos por ejemplo yo creo sí en una fuerza mayor a la mía un poder superior pero yo no estoy metida en religión entonces hay cada cosa que que cada individuo trae que no podemos hacerlo un qué sé yo un test ¿no? yo creo que los los humanos tenemos la habilidad de de hacer un mundo adentro nuestro un poco incomprensible para el resto nosotros nos creemos en un cuento fabulamos algo que que es muy propio nuestro y cada uno a su vez tiene su propio cuento y y es difícil poder entender eso ¿no? sí claro si no creen en el hipnosis ¿para qué nos buscan? una de las cosas que que a Dios no le importa cómo lo llames puede llamar universo Jehová bandido balado naturaleza energía puede llamar lo que quiera en el libro de en el libro de André Luis nuestro hogar psicografiado por Chico Javier muestra que en esa colonia astral que hay sobre Sao Paulo había un edificio con 72 oficinas eso es en el año 1920 algo había un edificio con 72 oficinas cada una con cada uno de los nombres que Dios tenía entonces dependiendo del Dios que tú tenías tú entrabas a esa oficina y ahí te lavaban el cerebro entonces como espíritu porque todavía vamos adormecidos pasas a ese hospital te lavan el cerebro y ya te entiendes que no hay ningún Dios sino una una conciencia universal que es lo que llaman Dios yo desde la ciencia Pepe os puedo decir es que Dios es experiencia exacto yo les digo Gloria Gloria y también a veces la gente no necesariamente cree en estos procesos de terapia regresivas a veces te pueden buscar nada más para enterarse darse cuenta en qué consiste lo que estás proponiendo y otra cosa por ejemplo yo que estoy aquí en Colombia y he trabajado mucho el tema de víctimas de conflicto armado estoy llena de experiencias de mamás donde los hijos decían nada yo no he hecho nada malo entonces el que nada debe nada teme y esas personitas están debajo de la tierra en este momento entonces igualmente nosotros quienes hacemos este tipo de trabajo nada debemos entonces nada debemos temer ¿cierto? exactamente cero miedos pero lo que vamos a vivir es lo que hayamos pactado antes de venir así nos maten nos juzguen lo que sea vamos a irnos cuando nos tengamos que ir de acuerdo a lo pactado y estamos aprendiendo lo que tenemos que aprender bien agradable desagradable de acuerdo a lo que hayamos pactado acá no pues yo no yo estoy curada del miedo hace mucho tiempo son muchos años que lleva lo que sí yo te digo que yo no tengo la paciencia para intentar convencer a alguien o mostrarle una cosa o mostrarle otra cosa no tengo paciencia no la virtud esa virtud no la tengo y otra cosa y otra cosa este planeta está lleno de ateos entre comillas gracias a Dios ateos entre comillas sí porque a la hora a la hora de un desastre de una tragedia invocan a Dios entonces y no hay que creer que sean tales ateos no hay ateos uy Aurelio no hay ateos aquí hay uno no ateos de acuerdo a la raíz griega dice que ateo es a negación ateo dioses y usted cree en usted maestro usted es un dios por si no sabe usted es dios entonces discúlpeme pero perdóneme usted no es ateo usted cree en usted y usted es dios discúlpeme ay diosito mío ahora ahora quien se lo aguanta te tenía que decir y se dijo vea por estar diciendo tonterías le voy a hacer mal de ojo y hay que pasarle el huevo voy a tener que cambiar mi carta de presentación a discípula de Aurelio a discípula de dios el dios Aurelio yo pienso que mientras uno esté haciendo lo correcto esté obrando bien uno está en medio de esa humanamente digamoslo creencia espiritual en dios que no le ponga el nombre es otro rollo otro cuento pero está dentro de los preceptos espirituales de algo avanzado de que está evolucionado así no le quiera decir que es que yo creo en dios entonces don Aurelio está metido ahí quiera lo no lo quiera en la luz ya para de contar mucha que te quieren convencer maestra mucha parte de la humanidad es feliz tratando de crear etiquetas y tratando de encasillar y muchas personas que creen tener autoridad se creen con derecho a perseguir y a decir esto es bueno esto es malo estamos hablando de la brujería sabemos que ha sido perseguida en muchas épocas de la humanidad pero si no hubiera sido por eso no tendríamos la medicina de hoy fueron los primeros médicos las primeras médicas y me remonto al año 500 y algo en Italia en Padua más conocido en español como Padua y me voy a la facultad de medicina de Padua que yo estuve allá estuve en el anfiteatro y allá en el anfiteatro de la universidad de Padua facultad de medicina que es famosa en el mundo me entero que a los médicos anatomistas los perseguía la policía tenían que practicar eso al escondido el anfiteatro donde enseñaban anatomía año 1500 y algo donde está el cadáver que tienen en disección lo vi tiene un sistema mecanizado de poleas de tal forma que se avisan vea viene la policía viene la policía inmediatamente con unas poleas le daban la vuelta lo bajaban y volteaban la cama no se veía el cadáver el cadáver estaba sujeto con correas y para que no se sintiera el olor nausabundo a veces del cadáver en descomposición ahí a un lado en el anfiteatro adentro tenía una cocina donde cocinaban toda clase de elementos que desprendieran buenos aromas para despistar a la policía cuando llegaba a ser riquisa a la facultad de medicina Universidad Padua interesante si quieren el año es el año 1584 y tú estabas ahí no pero estuve pero como porque tú dices yo lo vi estuve con mi amiga y colega María Gracia Cheli me estuvo mostrando por dentro la facultad de medicina porque su hija salió egresada de allá es médica conclución pero don Aurelio sí dale conclución ese sí está ciego del todo el que niegue la perfección de esta pluma una simple pluma es porque está ciego esto tuvo un diseño este cuerpo tuvo un diseño ya el deducir ya el deducir por la pluma quien diseñó la pluma ya eso es otro cuento porque el ser humano a veces trata de sacar conclusiones que desde mi punto de vista están erradas miran el ser humano y dicen no eso lo hizo un dios a su imagen y semejanza o sea que el dios tiene forma humana y el dios tiene ira ira santa de dios así la llaman algunos pero eso es una acomodación humana eso es una acomodación humana el dios se arrepiente por lo que yo estoy diciendo entonces si vamos a analizar la pluma solo la pluma sin conocer nada más esto la hizo un ser que tiene forma de pluma no yo no niego la perfección del universo lo que yo no digo es la hizo un ser que se sentía solo en la nada y un día decidió hacer la creación para que la creación le adore y le reconozca su poder en eso no creo interesantísimo ok bueno ya son 20 minutos que nos pasamos Gloria le tengo una respuesta a don Aurelio sobre la pluma ok don Aurelio somos 65% agua y la mayor composición de los elementos que tenemos nosotros en el cuerpo es chunk como se llama carbono hidrógeno oxígeno y nitrógeno esos son los principales elementos del universo del mundo o sea que nosotros somos parte del universo somos el universo miren mis dedos miren mis dedos no podemos sacar conclusiones universales basándonos en un conocimiento parcial no podemos concluir que todo el universo está hecho de carbono simplemente porque conocemos este patio porque lo que estamos viendo es el patio esta dimensión bueno no esta información yo la obtuve de uno de los como se astrónomos más importantes de Estados Unidos el astrónomo con sus telescopios pero al final acá un ser humano el astrónomo es un ser humano el astrónomo con su binocular con su telescopio espacial o sea que no estamos de acuerdo en que carbono nitrógeno y oxígeno son los elementos principales no el universo no podemos sacar conclusiones universales basados en un examen parcial bueno bueno no las saque no las saque pero le estoy diciendo que coincidencia que los mayores elementos de nuestro cuerpo son los son los elementos que existen en el universo en cual universo en el universo conocido en esta dimensión para materializarse en el campo atómico pues se requieren estos elementos pero en otras dimensiones la densidad es menor los elementos posiblemente son totalmente distintos es lo que se es lo que podemos llegar a analizar porque en el campo atómico en el campo atómico en el mundo de los resultados para materializarse requieren materiales densos pesados que tengan cierta capacidad de fuerza y crear el átomo por lo tanto fuera en otros campos la densidad y la frecuencia de los materiales es totalmente distinta así que hablamos del campo atómico tercera dimensión dimensión de resultados Aurelio me gustaría saber si tú crees en el dios de espinoza creo más en el dios de espinoza en el dios de espinoza cuál es el dios de espinoza el dios de espinoza es el dios que de alguna forma creó el orden del universo léeles quién es el dios de espinoza lo encuentra en internet busquen espinoza con s y z filósofo neerlandés ok voy a ver eso del orden es perfecto porque pues el cabello te tiene que crecer exactamente un centímetro las uñas y todo existe una perfección entonces eso es el dios de espinoza una organización digamos que todas las cosas del universo están organizadas y son también como todas dependemos exactamente es un sistema donde todos dependemos hay una interacción de todo no hay premio no hay castigo algo que lo quiebra y llena las enfermedades el sistema fractal es donde la parte contiene todo el genoma del universo entero entonces ese sería como el orden implicado y explicado bueno entonces tienes de tarea leer la información sobre el dios espinoza muy bien y tenemos entonces la inteligencia mandamos para el próximo café hecho muy bien vea como despertó polémica al final el tema de la brujería es que ese es un tema polémico es que hubo una brujería un conjuro para que eso pase bueno nos despedimos jefe pluma blanca bueno pluma blanca gris el apache ok entonces nos estamos viendo nos estamos escuchando el próximo 19 29 carteras bueno de noviembre un abrazo pues ahí les comparto la grabación gracias muchas gracias a ustedes a todos gracias a todos chau 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 chau